Mañana cerró Libertad. Un video en el pecho, un espejo en el pecho. Vamos a apostar algo. ¡Fuerza en serio Libertad! ¿Apostamos algo o no? Vamos a apostar. Porque está el mejor técnico ahora. ¡Asado Malala! Cortejón, yo te pido acá. Asado. Asadacho. Yo voy a elegir. Acabo de firmar un contrato, yo puedo. ¿Y por qué no sabemos? Esperá, vos trajiste tu manager. Bueno, después hablamos. Dale, ya está. ¡Epa! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡La rosa presidente! Bueno, si ganas Libertad... ¡Tensión en el estudio! Vos pagás un asado. ¿Por qué? Si ganas Libertad. Estamos apostando y vas a cumplir. Si ganas, cerro, yo hago el cortejo. ¿Está bien? ¿Cómo? ¡Eso! ¿Está bien? Solita. Pero en serio. Esperá. Si ganas Libertad, yo pago el asado y el cortejo. ¡Pausa y ya volvemos! ¡Eh! ¡Góltejo! Ya volvemos. ¡Corte, gol! ¡Corte, gol! ¡Corte, gol! ¡Corte, gol!